Gracias por acompañarnos como cada lunes al programa Voces de Mujer. Recuerde que somos una producción de Voces en Libertad. Más de 35 medios independientes aliados para romper la censura y llegar a más personas en todo el mundo, principalmente ciudadanos nicaragüenses, pero también aquellos que se encuentran por razones de exilio fuera de nuestra patria. Recuerde que al comentar y compartir este contenido, usted ayuda a que tengamos más alcance y que más personas estén enteradas de lo que sucede en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre los efectos del huracán ETA en la costa caribe nicaragüense y algunas denuncias de organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense sobre un supuesto bloqueo por parte del gobierno para la recolecta de donativos y cualquier tipo de ayuda para los damnificados y refugiados que dejó esta tormenta que entró a nuestro país en categoría 4, una de las más fuertes en la escala que se ocupa para medir este tipo de fenómenos naturales. Un equipo de Nicaragua investiga viajó hasta la zona afectada en Bilgui y otras comunidades indígenas en el Caribe Norte y logró documentar a través de estas fotografías que usted puede ver en sus pantallas lo que está sucediendo. Muchas comunidades están incomunicadas a pesar que efectivamente ha habido movilización por parte de las autoridades gubernamentales. Esta movilización llega principalmente a las comunidades de más fácil acceso, estamos hablando de Bilgui, Trinzapolca, pero hay otras comunidades que por las condiciones geográficas del Caribe han sido históricamente aisladas y es ahí donde se requiere mayor asistencia en estos momentos. La crecida de los ríos ha aislado a las comunidades, no tienen acceso por vía terrestre, utilizan pangas para poder viajar a sus comunidades. Hay una zona especialmente afectada y estamos hablando de Guaguabar, donde prácticamente todas las casas que se encontraban en la línea costera fueron arrastradas por el huracán. Hay pérdidas enormes y muchas familias que tuvieron que ser refugiadas. Estamos hablando de más de 36 mil personas que tuvieron que movilizarse a refugios para evitar ser víctimas, víctimas mortales de este fenómeno climático que llegó a nuestro país y que también afectó a países vecinos como Guatemala y Honduras. La situación de estas comunidades es precaria, lo que planteaban al equipo de Nicaragua, investiga las personas consultadas, es que urgen medicinas, pero también víveres, alimentos, porque la tormenta prácticamente arrasó con todos, en seres, con todo lo que había en sus viviendas y ahora mismo no tienen ni siquiera cómo alimentarse en el día a día. Sin embargo, la ayuda, como ya decía antes, ha llegado principalmente a las comunidades que son más grandes y que tienen una mayor accesibilidad, pero estas comunidades, principalmente comunidades indígenas donde hay histórica pobreza, no hay ningún tipo de condición o atención y ellas están urgiendo al gobierno y también a cualquier otro tipo de organización que puedan ofrecer ayuda, auxilio en estos momentos, no sólo para su alimentación, sino para tratar de reconstruir su vida, ya que perdieron su casa. Muchas de estas familias perdieron su casa. No hay un recuento oficial de daños aún, el gobierno asegura que continúa haciendo tareas de evaluación para saber hasta qué punto esta tragedia afectó al Caribe de nuestro país. También hoy se conoció por medio de información del Centro Nacional de Huracán de Estados Unidos que hay una nueva tormenta amenazando el territorio nicaragüense y según el Centro Humboldt, una organización o un centro que se encarga de hacer monitoreo climático en nuestro país, existe un 50% de probabilidades de que esta tormenta se convierta en un huracán categoría 1 y su trayectoria se dirige directamente hacia Nicaragua. Nosotros, como medios de comunicación, en esta alianza de medios, estamos pendientes para informarles sobre lo que esté sucediendo con relación a este fenómeno natural. Sin embargo, también queremos destacar que hay muchas denuncias sobre supuesto bloqueo de ayudas por parte del gobierno. Desde hace muchos años, el gobierno de Daniel Ortega centraliza cualquier tipo de ayuda que se haga por parte de organizaciones nacionales o internacionales. En este caso, es el SINAPRE del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, el que está a cargo de recolectar esa ayuda para luego hacerla llegar a las familias administradas, en este caso. Y es una ayuda que llega a nombre del gobierno, a pesar de que esta ayuda no siempre viene del gobierno. Efectivamente, hay alguna ayuda que se gestiona con fondos públicos, es decir, de los impuestos de todos los nicaragüenses, y el gobierno en su labor, que ya sabemos que trabaja para todos los ciudadanos nicaragüenses, que se encarga de hacerla llegar, pero también hay ayuda de esa que el gobierno lleva a las comunidades que viene o proviene de la solidaridad de otras organizaciones que no son mencionadas. Esa es la denuncia que están haciendo actualmente organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense, que asegura que habían ejecutado una campaña para poder hacer llegar insumos médicos y medicinas que son en realidad muy necesarios en estos momentos, pero que ha habido asedio y ha habido bloqueo por parte de la Policía Nacional en las instalaciones donde ellos estaban llevando a cabo esta recolecta. Es de ese tema que vamos a hablar a continuación. Para hablar sobre este tema vamos a conversar con Anely Pérez, ella es secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense. Anely Pérez, esta organización ha tratado de gestionar donaciones y ayudas con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el huracán ETA en el Caribe Norte del país, sin embargo, denuncian estar siendo bloqueados por el gobierno de Daniel Ortega. Anely, agradecemos mucho que nos acompañe en la entrevista el día de hoy aquí en Voces de Mujer. Bienvenida. Gracias, Jennifer. Un gusto estar aquí también el día de hoy con ustedes. Anely, ¿qué es lo que ha sucedido? Como ya decía, sé que ustedes se han organizado y que están procurando no solo reunir medicinas, que en estos momentos se requiere bastante, sino que además ofrecer algún tipo de atención médica, pero no lo han logrado, ¿o sí? Bueno, nosotros, Jennifer, acuérdate que somos la Unidad Médica Nicaragüense, somos un grupo de médicos que están organizados en casi todo el territorio nacional, en toda Nicaragua. Y pues nosotros desde el lunes de la semana pasada habíamos venido planteando algunas recomendaciones para la población de la zona y dentro de los grupos de médicos empezamos a ver la necesidad de recolectar medicamentos, pensando en que se los pudiéramos mandar a la zona afectada, pero también en que se hace falta movilizarnos nosotros mismos a esas zonas para dar consultas, dado que veíamos la magnitud del problema, que se estaba haciendo bastante grande. Sin embargo, pues esto se salió un poco a lo que es el público en general y el público en general empezó a pedirnos cómo podía ayudarnos con medicamentos y con insumos médicos. Nosotros no estábamos pidiendo víveres, no estábamos pidiendo agua ni esas cosas que son más generales, sino que específicamente insumos médicos. Y el día miércoles en la mañana nos sorprendió que empezaran a asediar la sede donde nosotros íbamos a recoger los insumos, la sede de la unidad médica aquí en Managua. El producto de esto, pues lo que hicimos fue, unidad médica nicaragüense, como te estaba explicando, somos muchos médicos y por lo tanto lo que empezamos a decidir fue a que cada quien por su cuenta empezara a recoger los insumos y en algún momento determinado el tener ya una cantidad que queremos que sea más o menos grande, poder ir a visitar la zona y llevarle las necesidades de insumos médicos y si se puede también dar consultas a los nicaragüenses que se encuentran en esa zona. Nosotros siempre hemos sido una organización cuya labor inicial siempre ha sido humanitaria, es decir, somos médicos y nuestro trabajo es de servicio, es de servir a las personas que lo necesitan, por lo tanto nunca se nos pasó por la mente que iba a ser algo perseguido o reprimido o un delito, puede ser solidario, mucho menos con atención médica. A raíz de esa información fue que, no sé si vos viste muchos videos de médicos afines al partido y afines a una persona de este país, que es la que dirige, pues entonces empezaron a sacar sus videos diciendo que ellos se ponían a la exposición de esta persona para ir a la zona afectada. Pero para nosotros se trata de una labor solidaria humanitaria que esperemos que podamos cumplir. Ahorita estamos en la fase de recolectar insumos médicos. ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre la situación sanitaria en la costa caribe? Un equipo de Nicaragua investiga, viajó a la zona y nosotros supimos de forma directa que hay muchas comunidades todavía incomunicadas y están precisamente solicitando insumos médicos. Correcto. Acuérdate que esa es una zona muy empobrecida, muy excluida de muchas de las políticas de desarrollo de un país, de este país. Y ha sido una zona muy golpeada también justamente por los embates de la naturaleza. Es una zona bastante despoblada, eso puede ser a favor de la parte de la labor humanitaria porque es menos población afectada, pero la poca población o la población que está afectada está afectada seriamente, pues perdieron sus viviendas. Nosotros recibimos información que, por ejemplo, en la zona de Wilby hasta un 40% de la población quedó sin, prácticamente sin una vivienda, un 30% con viviendas parcialmente dañadas y apenas un 30% con viviendas bastante bien. Estás hablando que hasta un 70% de la población de esa zona tienen sus viviendas dañadas o parcialmente dañadas. Esto significa una gran carga, por ejemplo, para los albergues, los cuales hemos sabido que no tienen las condiciones necesarias. Además, Jennifer, acuérdate que estamos en medio de una pandemia, estamos en medio del COVID-19, que no es algo que todavía está controlado en el país, desarrollan focos de infección en esas zonas de albergue o en las zonas más afectadas. Además, son zonas inundadas que aún no reciben el agua, por decirlo así, de la mejor manera, ni tampoco la alimentación la pueden preparar de la mejor manera. Todo esto no se va a presentar inmediatamente. Se va a ir viendo con la forma, pasen las semanas, las necesidades de salud, porque van a empezarse a presentar las enfermedades diarréicas, las enfermedades de índole infeccioso transmitidas por el mosquito, como el dengue, el chikungunya. También las enfermedades producidas por los ratones, cuando suben las aguas, los ratones o las ratas salen de ciertas zonas y pueden llegar a la zona urbana, a lo que nos expone al riesgo de la leptospirosis, y encima pues tenemos el COVID-19. Así que parte de lo que hemos estado recogiendo también para la población son mascarillas, alcohol gel, jabones, porque queremos que la población de esa zona se siga protegiendo contra el COVID. Pues de todas las que te mencioné, el COVID sigue siendo la más peligrosa por su alto nivel de infectividad que tiene y también por el hecho de que esa zona se vio golpeada y también tuvieron golpes fuertes en cuanto a pérdidas de personal humano, médico y enfermería. Así que por eso es que también estamos preocupados por esa zona. Es muy importante lo que está mencionando porque entendemos que en los albergues no hay medidas de protección contra el COVID-19 y porque además también estamos claros que la pandemia no ha terminado. ¿Qué es lo que saben ustedes al respecto de esto? ¿Cómo está la situación de los albergues? Ahorita, por ejemplo, la información que hemos podido tener de la zona de Wilby, no hemos podido saber más de las zonas más adentro de esa zona, es la zona que, por ejemplo, han referido que los albergues fueron prácticamente abandonados por las personas dado que no tenían las condiciones. Las personas prefirieron irse a sus casas parcialmente dañadas o dañadas, prefirieron irse y moverse a quedarse en la zona de los albergues justamente por las condiciones no adecuadas que presentaban los mismos. Es decir, que esto pues definitivamente es preocupante también que ellos regresen a sus zonas, a sus casas si no tienen las condiciones adecuadas en las casas. Las necesidades son grandes, Jennifer, o sea, no he hablado con las personas que hemos podido hablar, todas refieren que necesitamos ayuda. Es decir, no hay una que diga, oh, estamos bien, no importa, el gobierno está resolviéndolo todo. No, el Estado no está resolviendo todo. El Estado puede estar parcialmente ayudando, pero es una zona territorial bien grande la afectada y requiere pues de la solidaridad, yo creo que de todos nosotros. Afortunadamente la solidaridad está llegando, está llegando por diversas vías. No han detenido esto y tampoco nos han detenido, por ejemplo, a nosotros como gremio médico en cuanto a recoger medicamentos. Ya llevamos bastantes medicamentos recogidos. Así que esto no se va a detener. Es una necesidad del pueblo, es una necesidad de nosotros mismos y definitivamente pues no nos vamos a detener por esta razón. Vamos a seguir buscando medicamentos y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la zona y de poderse también de brindar atención médica. Me llamó la atención algo que mencionaba y que me parece que hay que ponerle mucho cuidado a eso y es el hecho de que básicamente después de la alerta climática que causó el huracán debería de declararse una alerta sanitaria porque es probable que haya un foco de infecciones o de otro tipo de enfermedades por la situación que ha dejado el paso del ciclón. ¿Qué tipo de medicinas la gente podría donar en este caso para atender el tipo de enfermedades o de infecciones que suelen suceder luego del paso del huracán? Usualmente lo que estamos solicitando son para antibióticos por ejemplo como uno que se llama moxicilina, ácido clavulánico estamos solicitando analgésicos tipo diclofenac, ibuprofeno, acetaminofén estamos solicitando suero oral pensando en las enfermedades diarréicas desparasitantes también estamos solicitando estamos solicitando vendas, obviamente vendas elásticas, gasas materiales para heridas porque es algo que también estamos sospechando y desde el punto de vista también dermatológico se presentan algunas enfermedades como hongos como enfermedades bacterianas en la piel entonces estamos pidiendo antimicóticos como ketoconazol, clotrimazol en crema estamos pidiendo mupirocina que es para también combatir enfermedades infecciosas en la piel más que todo pensando en lo que es de emergencia y también tratamientos para el COVID también prevención para el COVID, mascarillas, alcohol gel sobre todo para esas zonas afectadas eso es lo que básicamente estamos recogiendo ahorita Anely, como mencionaba yo creo que la solidaridad no tiene ninguna ideología partidaria o política y me parece muy importante lo que están haciendo ustedes y también he conocido de otro tipo de organizaciones que está de carácter más social, más incluso cristiano que están tratando de hacer un esfuerzo de manera independiente para poder ayudar y me parece muy bueno que esto sea así creo que es una característica del nicaragüense y el gobierno debería de apostar porque hayan más manos colaborando con esta emergencia ustedes han sentido que a pesar del asedio que han tenido han logrado el propósito principal que es recoger estas medicinas para los afectados Sí, claro que sí, hemos logrado dentro del gremio médico también hemos logrado siempre mantener esa solidaridad que hemos mantenido desde que nos activamos como unidad médica nicaragüense en abril del 2018 eso es lo que nos ha caracterizado el gremio médico en ese sentido cuando se trata de ayudar cuando se trata de decir aquí estamos, lo hacemos lo hacemos y sabemos que lo tenemos que hacer por encima de toda la represión que pueda haber por encima de todas las dificultades porque es un tema, es un mandato para nosotros el ayudar a los que lo necesitan en salud y ese mandato no lo detiene nadie no lo detiene un gobierno, no lo detiene la policía es un mandato humano, es un mandato que obedece a nuestro juramento hipocrático y pues afortunadamente la respuesta ha sido buena dentro del gremio médico y también fuera de él Muchísimas gracias por la entrevista Anely, de verdad agradecemos el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy y también muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron en este programa recuerden que pueden compartir y comentar este contenido para que más personas estén enteradas de lo que está ocurriendo en nuestro país gracias a todos los medios aliados de Voces en Libertad que se conectan también a esta transmisión cada lunes Anely, gracias y hasta la próxima Gracias 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 Gracias